Tengo vergüenza. Aparece el rector del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, admitiendo que se fue a su casa ante las irregularidades de las elecciones de este pasado 28 de julio en Venezuela. Desde la clandestinidad, el rector principal del Consejo Nacional Electoral, Juan Carlos del Pino, expuso desde sus redes sociales una serie de irregularidades perpetradas durante y posterior al proceso electoral del pasado 28 de julio, de los cuales, según él, derivaron en una pérdida de confianza en la integridad del proceso y en los resultados anunciados. En la misiva que se ha hecho pública, hizo hincapié en que los resultados debieron hacerse público de forma inmediata, una vez se cerraron las mesas, pero les dijeron que había un hackeo, hubo un silencio y una demora no explicada. Narró también que el 28 de julio estaba optimista, pero en el transcurso del día cayó en cuenta que Amoroso anunciaría unos resultados irreversibles, sin poseer sustentos. Por tal motivo decidió irse a casa y no ser parte de la rueda de prensa, en la que las autoridades electorales ofrecieron el boletín. Yo tengo vergüenza y pido disculpas a la población venezolana, porque todo el plan que se tejió para tener unas elecciones aceptadas por todos, no lo logré. Así lo expresó del Pino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!